Más de 120 familias se encuentran damnificadas por el invierno en el municipio de Saravena. Dos puentes a punto de colapsar por las fuertes crecientes súbitas que se están presentando en el Saraje. La Administración Municipal de Saravena declaró la calamidad pública por la ola invernal que afecta a este municipio del departamento de Arauca. Varias familias se encuentran damnificadas por el invierno. El municipio de Saravena tomó la decisión con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres de decretar la calamidad pública, producto de la afectación de dos puentes, de la afectación de siete veredas, de la afectación de 120 productores y de la inundación del centro poblado Puerto Nariño, donde se afectaron viviendas, enseres, electrodomésticos, entre otras cosas, y el municipio pues está presto a ayudar con los pocos recursos que tenemos y estamos en gestión ante el gobierno departamental para que nos ayude a solventar esta dificultad de las temporadas invernales en el departamento de Arauca. Según el alcalde del municipio de Saravena, Wilfrío Gómez, más de 120 familias se encuentran damnificadas por el invierno en diferentes veredas. Más de 120 familias requieren del apoyo del Estado, es ahí donde nos vimos incentivados a tomar esa decisión para poder tomar recursos de diferentes sectores y poderlos invertir en beneficio de esta gente. Tratar de minimizar un poquito los daños ocasionados. Sabemos que no podemos solventar todos los daños que ocasionaron los ríos, pero si pudiésemos ayudar con temas de los proyectos productivos, cacaocultores perdieron sus cultivos, plataneros perdieron sus cultivos, algunos cultivos de maracuyat y de sachainchi en el municipio también se vieron afectados y es ahí donde podemos desde el gobierno municipal darle la mano a esta gente que tanto lo necesita. Sé que contamos también con el apoyo del señor gobernador, el doctor José Facundo Castillo Cisneros, desde el secretario de gobierno Uriel Peña García y de todo su equipo de trabajo en torno a favorecer estas comunidades. Lamentablemente hemos perdido algo que tenía el departamento de Arauca que era la amortiguación de las aguas en sus sabanas y en sus esteros. Las sabanas ya están tapadas, o sea que el agua no genera el efecto de amortiguación natural como debe ser y es ahí donde en la parte alta del departamento siempre nos estamos viendo cada vez más inundados. El burgomaestre de Saravena manifestó que dos puentes de dos veredas están a punto de colapsar por causas del invierno. Tenemos dos puentes, el puente de la vereda Barrancones y el puente de la vereda Las Delicias están a punto de caerse. También empezamos un trabajo de intervención con enrocados en el municipio, ya que pues para nosotros las rocas son mucho más fáciles y adsequibles y estamos haciendo una intervención producto de la calamidad pública que nos permite hacerlo de forma directa. Sé que contamos con el acompañamiento y el entendimiento de la corporación de Corporinoquia. La doctora Mónica ha estado muy atenta al servicio de esta necesidad y seguimos trabajando en conjunto con el gobierno municipal, el gobierno departamental, los asambleístas que se han puesto la camisa en torno a esta gran dificultad de nuestro territorio. Por el momento se realizan las gestiones para conseguir ayudas humanitarias para estas familias que se encuentran damnificadas por el invierno.